¿Señor Tilly? He traído un amigo. Me sorprende que no hayas venido antes. No es cosa fácil conocer a tu Creador. ¿Y qué puedo hacer yo por ti? Puede el Creador reparar lo que ha hecho. ¿Te gustaría ser modificado y quedarme aquí? Pensaba en algo más radical. ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Yo quiero vivir más, Padre. La vida es así. Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido. ¿Por qué no? Porque al segundo día de incubación cualquier célula que ha sido sometida a mutaciones de reversión alcanza unas pautas de retroceso como las ratas que abandonan el barco que va a hundirse y luego el barco se hunde. ¿Qué hay de la recombinación EMS? Ya lo hemos intentado. El metano sulfato es un agente alcalino y un poderoso mutante. Creaba un virus. Tante tal que el individuo moría. Antes de que acabara la operación. Entonces una proteína represora que bloquee las células operando. No impediría la duplicación, pero eso llevaría a un error en la réplica que hace que la recién formada DNA lleve consigo una mutación y así llegamos de nuevo al virus. Pero esto solo es teoría. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible. Pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Mírate. Eres el hijo pródigo. Eres todo un premio. He hecho cosas malas. Y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo. Lo haré nada, por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo. ¡ah! ¡ah! ¡Gracias! ¡Gracias!